Abro hilo cuando madre con derecho intenta robar mi computadora portátil en un bus. Esto fue antes de la cuarentena, yo estaba en un bus tranquilo, tengo una computadora portátil que es pequeña así que... Me puse a jugar que más voy a hacer XD, viene hijo con derecho y me pide amablemente. Oye que juegas, puedo jugar si 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 si, porfa. Aparece madre con derecho salvajemente. Oye, le puedes regalar el portátil a mi hijo. Yo le respondo amablemente, no puedo señora. No importa mamá, vámonos. Tú cállate, no te metas. En mi mente digo, pobre niño. Le vas a dar el portátil a mi hijo. Madre con derecho me quiere pegar, yo en esta semana se ha hecho mucho ejercicio así que estaba un poco mamadísimo, le paro la mano y se intimida. El niño asustado le dice a su mamá que si se podía ir. Madre con derecho no le prestó atención y procede a llamar a la policía. La policía vino como en 5 minutos. ¿Qué pasa aquí? Este hijo de... me intento golpear y robo el portátil de mi hijo. Eso es verdad, joven. No oficial, mire yo me sé la clave de mi portátil. Pregúntele a madre con derecho si es cierto, y además me intento agredir. ¿Cuál es la clave del portátil? Madre con derecho no supo cuál es, mientras que yo coloque la mía y si sirvió. Viene su hijo y dice que su mamá intentó robar el portátil. Madre con derecho le intenta dar una cachetada, el policía la detiene. Luego se disculpó. Perdón joven, le recomiendo que presente cargos contra la señora. La madre fue encarcelada por abuso infantil e intento de robo y agredir a una persona. El niño amable se quedó con su padre, no se preocupen. Con que tú eres la que maltrata a sus hijos. Te vamos a enseñar lo que se siente. Moraleja, cuídense de las madres con derecho. Cierro hilo. Las primeras 15 personas que pidieron un saludo en el anterior video serán saludadas así que saludos a Mario The Dark, para Soul Deer 74, para Gabriela Ferreira, para Patrick Castillo y para María Estela Vera Cantera. Saludos también para Iván Josué, para Brian Ortiz, para Edgaimer, para Diego Carasco 1203 y para Cristian Velastegui. Saludos para Frank Santiago Perilla Sánchez, para J. Alave, para Super Predador XD, para Mike Kratgo y por último para Lucio Tobar. El canal que nos pidieron patrocinar primero, fue de Mundo de Hilitos de Chems, vayan a apoyarlo y a darle mucho amor. Recuerden que nosotros elegimos a las primeras 15 personas que nos pidan saludos y a la primera persona que nos pida que patrocinemos su canal. Gracias por ver el video. Cuídense, disfruten de la vida, adiós.